Hola a todos, nos encontramos en el Centro Cultural de España en la exposición RIP, que es una acción artística que hizo la colectiva Coco en 2020. La exposición RIP está planificada en tres ejes, que son revisar, investigar y proponer, y jugamos con la palabra RIP por la muerte del patriarcado, haciendo una investigación primero, revisando los datos de la historia del arte nacional en cuanto a la equidad de género. En estos tres ejes en los que presentamos la muestra también estamos guiados por tres preguntas, que son qué lugar ocupan las artistas mujeres en la historia del arte, cómo hacer visible la producción de las mujeres artistas, y por último, es suficiente darle visibilidad a la producción de las artistas mujeres. Nosotros desde el 2016 venimos investigando nuestras prácticas artísticas en Uruguay, y lo que estamos presentando en este momento es una acción. En la primera parte que es revisar, interpelamos nuestra historia con perspectiva de género, presentando los datos duros que evidencian el lugar de su alternidad que ha tenido la mujer dentro de nuestro campo. Entonces, ustedes podían ver datos de lo que nosotros consideramos las prácticas más relevantes, que eran las participaciones en las bienales, la representación de Uruguay en la Bienal de Venecia, la propia historia del Museo Nacional de Artes Visuales, que originalmente era el Museo de Bellas Artes, que se fundó en 1911. Estuvimos investigando sobre el acervo, la cantidad de artistas, la cantidad de obras, cómo estuvo compuesta la dirección del museo. Se relevan tres premios, que es el Premio FIGAR, el Premio Nacional y el Premio Paul Cezanne. Y por último, de los datos que presentamos, es la cantidad de museos que llevan en nombre de personas, museos en Uruguay que estén dedicados a las artes visuales. De esos 16 museos, solamente uno lleva el nombre de una mujer, que es el Insalto, que fue quien donó el edificio. Para continuar, también tenemos la otra pared, que la llamamos Investigar, que en realidad íbamos a hacer una investigación del Centro Cultural de España. Debido a la pandemia, no se ha podido hacer. Entonces, hicimos afiches que nos muestran con números, de otra forma, todos los datos que hemos estado investigando. Y para terminar, hicimos otra sección que se llama Proponer. Justamente contando con referentes del arte, con colectives que están trabajando en temas de género, haciendo también participar al público en un pizarrón que ponemos una pregunta que dice ¿Quién construye la historia? Para que las personas también participen y sean quienes construyan parte de esta historia. Capaz que contar que los objetivos que a nosotros nos mueven a presentar RIP son, sobre todo, pensar qué sociedad estamos construyendo a partir del arte que estamos replicando y que estamos promoviendo desde nuestras prácticas nacionales. Nos dimos cuenta que, si bien nosotros partimos en el 2016, empezamos buscando cuál era el lugar histórico de las artistas mujeres en Uruguay, nos dimos cuenta que había una invisibilización sistémica donde la representación estaba entre el 10 y el 30%, más el 10 al principio, cada vez al correr de los años nos vamos acercando más al 30%, pero también en el recorrido de esta propia muestra nos dimos cuenta que no solamente es una cuestión de género, sino que el patriarcado lo que implica es una mirada que es desde el hombre blanco de clase media alta que construye nuestro ser cultural y que por ende promueve una sociedad que no nos representa a todos. Y nos fue muy difícil en la propia investigación poder salir del binarismo entre hombres y mujeres, porque, por ejemplo, los acervos, las colecciones, las publicaciones, está todo catalogado entre artistas hombres y artistas mujeres. Entonces, en esa búsqueda, cuando la muestra nos queda presentada desde ese lugar binario de la historia, desde el cual nosotros también pretendemos corrernos, y entonces, al no poder hacerlo desde la propia muestra, porque tratamos de que fuera lo más técnica o objetiva posible, entonces abrimos, el Centro Cultural de España nos dio la posibilidad de abrir un espacio que llamamos narración, narración donde se atacha la ARR, entonces se juega con cómo la narración construye la nación, y abrimos el espacio para que otras identidades también relegadas a la subalternidad, como son las identidades racializadas y de género, tuvieran un espacio para representarse a su nombre. Entonces, la narración estuvo compuesta por tres muestras que fueron... Mirror Ball. Mirror Ball, que era con artistas queer, a cargo del curador de Villa Díaz, después estuvo... Reconstruyendo Identidades, que fue curada por Mayra da Silva, sobre artistas mujeres afrodescendientes, y fue Los Originarios, que se llamó Tomar la Palabra, curada por Teresa Pupo. También tenemos la participación de una gran artista muy querida y muy valiosa para el arte nacional, que este año lleva el nombre del Premio Nacional, que es Margaret White, y bueno, ha hecho una obra monumental que ha dialogado mucho con toda la muestra, y le ha dado esa carne, lo visceral, lo emocional que faltaba a esta exposición. Así que... Y May presentó Ser y No Estar, que tiene que ver con esta identidad de estar trabajando a la par de todos los artistas y las artistas, pero no estar presentes en el relato. Esta muestra ha sido como muy removedora y muy importante para nosotras. Primero, agradecer al Centro Cultural de España, que confió en nuestro trabajo, en nuestra investigación, y sobre todo, agradecer infinitamente a las personas que se comprometieron y que se coparon con la muestra, como son estos tres curadores y curadoras, que se sumaron, y Magui, que se sumaron a trabajar con nosotros, y que potenciaron al infinito la muestra, el proyecto, la investigación, y nuestra propia práctica, removiendo como las subjetividades más... Sí. Y las prácticas más arraigadas en nuestra... Y también agradecer a todas las referentes, a los colectivos que hicieron lo posible también esta exposición, y bueno, y a todos los que participaron, que nos fueron devolviendo y aportando muchas ideas, y nos alegramos porque nos han compartido como una semilla esta exposición para poder, con datos, construir un mundo más equitativo y más justo para todos. Es una muestra que ha generado muchos diálogos también. Estamos en un momento que en Uruguay hay un montón de colectivos y colectivas feministas, y de gente y de artistas que están trabajando en pos de problematizar nuestro campo del arte, y esta muestra a nosotros nos ha generado un montón de diálogos, de conocer gente, de trabajar juntes con otros, y eso estamos muy agradecidas a RIP y a toda la gente que pasó por acá y de alguna manera nos devolvió sus imágenes a través de esto, y nos sumó a seguir pensándonos y trayectándonos. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.